La película cuenta la historia de un grupo de guardabosques, rama y criol, que están haciendo patrullajes en su territorio, enfrentándose a múltiples amenazas e interpelando a las autoridades para que actúen para hacer cumplir la ley en Nicaragua y para detener la deforestación en su territorio. De campesinos, de unicomino y de unicomino y de unicomino y de unicomino y de unicomino. Cuando empezamos la película Patrullaje, ya nosotros los pueblos indígenas, con los líderes comunales, territoriales y los guardabosques y comunidades, ya estábamos trabajando dentro del territorio. Y obviamente ya estaba, la inviación estaba creciendo más y más, pero antes no tocaba, o sea, no, la fronteriza no ha tocado todavía la frontera de nuestro territorio, o sea, por eso no más vigilamos y estamos haciendo los, pues normalmente que lo que hacemos. Pero ya después cuando viene más gente entrando y obviamente con la galería ya se empieza a desvalar todo eso de atrás para adentro y así nosotros los guardabosques y territorios líderes, o sea, tenemos que tomar una acción sobre eso porque ya es, o sea, es mucho, es mucho, mucho de espada. En Indio Maíz hay casi una falta completa de implementación de leyes ambientales, así que ya no era tan factible presionar desde adentro de Nicaragua, sino necesitamos el apoyo de la gente afuera de Nicaragua para presionar al gobierno de distintas formas para que cumplan con las leyes que ya existen para proteger estos bosques y estos territorios indígenas que se están destruyendo por la galería. La necesidad de nosotros es mayor que la de ellos. Ellos son pocos, nosotros somos incantidades. Estamos muy contentos de poderla compartir con un público costarricense, con nuestros vecinos que están, que creo que van a sentirse motivados a querer saber más acerca de lo que está pasando y además sumarse a la campaña que estamos haciendo para apoyar a las comunidades indígenas y prodescendientes de Nicaragua. Y obviamente siempre la galería siempre viene así, creciendo y creciendo y no hay manera de parar. Por ejemplo, ahorita los pueblos indígenas en el lado norte nosotros no tienen tierra, ya no pueden sembrar nada porque ya no tienen tierra, todo está invadido. Y por eso nosotros como las tres comunidades, lo que estamos peleando todavía, o sea, no queremos que nuestros hijos miren esto y pasen igual como pasa. De eso, es diferente como ya ves. I don't want my children to see the tree or the animal.